Y por qué, no me vuelvo a enamorar y de alguien como tú ya no tienes perdón Y aunque por amor lo hice, tú toda jugaste con mi corazón ¡Como está mi gente ahí arriba! ¡Y por amor! ¡Como está mi gente ahí arriba! ¡Como está mi gente ahí arriba! El amor me ha subido, el amor me ha vuelto a mí El amor me ha vuelto a mí, ¿y qué? Para que quise, 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 quise No sé qué tanto a mí hace baño, pero ya lo perdoné Donde te haces más triste, cuando te gritas te atré Pa' tomar que hay un prevenso, pa' tomar que hay un prevenso Y contigo lo encontré Pero no me libera, porque quise, 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 quise ¡Ay, qué oficial! Y que no tengo Si debata yo se aprendió Y contigo lo encontré Y que no tengo Si debata yo se aprendió Y a vencer perdonarte Y a vencer perdonarte Pero no vas a vender ¡Ay! 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 ¡Ay!